¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La caja es más grande porque los productos son más grandes y esta pequeñita que es la de noviembre, la otra es atasada que me debían, pero esta es la de noviembre y yo quiero compartirla con ustedes como siempre, como todos los meses. La cajita viene así, si ustedes la ven, viene así, esto es una tarjetita con todos los nombres de los productos y las marcas. La Denise está así por la sencilla razón que tengo una sábila que le voy a hacer un remedio para el perro con sábila, que el perro le va a quedar lacio, lacio, lacio. Y ya tengo la sábila con agua para entonces mañana hacer el video. Así vienen las cosas y yo voy a ir paso a paso lo que me trae la cajita. Ok, la tarjetita aquí dice todo, ¿verdad? Los nombres, la marca y el costo del producto. Primero que nada, aquí hay de Natasha Denora, nunca la he oído, es una Peer Palette, es una paleta de sombra. Ella vino así, nunca vienen así como un cartoncito, me encontré muy mono, muy bonito. Y la voy a abrir para enseñársela. La voy a abrir aquí. Miren los colores, qué bonito, me encantó, me fascinó. Si no, yo no soy profesional maquillándome, pero estoy cogiendo un tutorial porque quiero hacerlo una cosa, ¿verdad? Hacerle un maquillaje que se vea bonito y aprender a ponérmela porque tengo muchas paletas bien bonitas. Ok, esto tiene un costo de $48. Recuerden que ustedes no tienen que estar suscritos, ustedes pueden ir al bozishan.com y pueden comprar todo lo que ustedes deseen. Lo próximo que tengo es de un producto de un tónico facial del Duster Browns. Es un tónico antioxidante. Este tónico tiene un precio de $40. A mí, chicas, les digo que me encantó. Esto me fascinó, es tremendo tónico. A mí me gustó, me fascinó porque me deja la cara como narguitas de bebé. Como yo siempre le digo, bien suavecita. Así que este tónico es bueno. No leo los ingredientes que tiene porque son las letras muy chiquititas. Pero ya les dije, tiene un precio de $40. Ya voy por dos, son cinco productos al mes. De la marca Joey Cosmetic. Me trae unos lipsticks que me gustaron. Quedé enamorada de ella. De ellos, miren la cajita que vino. Es una cajita muy mona, muy bonita. A mí me fascinó. Como si fuera una cajita de clayola. Una cajita de... Sí, de clayola. ¿Qué puedo decir? Porque no voy a decir más nada. Pero mira cómo vienen. A mí me fascinaron porque son unos lipsticks matte. Y mate, en español. Y duran todo el día. Y mira qué bonitos vienen. ¿Ve? Estos tres colores me vinieron. Este es como rojo. Este es como un rosita. Está palidito. Y este es más claro. Como que más clarito. Y son... Me gustan. A mí me gustaron. Y te digo que me encantan. También quería decirle que los productos del Dr. Brands... Llevo mucho... Llevo como dos o tres años probándolo. Todo lo que me viene de él. Todo lo que yo compro de él. Todo me ha funcionado. Porque yo lo voy a hacer bien claro a ustedes. Si yo aquí no me funciona a mí algo de cualquier producto... Yo le pido perdón a la compañía. Pero se digo la verdad. Miren señora. Si no me funcionó, se lo digo. Pero quizás si a mí no me funciona... Puede ser que a ti te funcione. Y soy sincera. Cuando algo no funciona... Digo no funciona. Porque no voy a mentirle a ustedes. Pero tal vez a mí no. Y a ustedes sí. Ya vamos por el tercero. Este tónico tiene un... Tiene un... Un precio de 40 dólares. Los listi, perdóname. Valen 17 dólares. Estos tres. Y entonces ahora vamos para... Half K. Espérate. Los listi valen 32 dólares. Perdona. Esto vale 32 dólares. Ok. Se llaman Half K. Game Changer Lids. Esto. Entonces. Este... No me quiero confundir. Esto es un... Enforce with good for use. Clean and rent in this... Smooth skin. Ok. Ok. Este es el Half... Este es el Half... Ok. Este es el Half K. Es que me vienen dos cosas para los listi. Este me vale 17 dólares. Los lips. El Lancer. No. Este vale 32 dólares. Este. Entonces me vino esto. Me vino esto que vale 40 dólares. Es un tratamiento. Una máscara para los labios. A mí me gustó. ¿Por qué? Porque te deja los labios muy, muy... ¿Ve? Te deja los labios muy suavecito. Y te quita toda esa resequedad. Te lo deja bien, bien suave. Bien lindo. Bien... Como que... Te mueve las células muertas. Es tremenda máscara para los labios. Yo la quería porque la había visto anterior. Y yo la quería. Ok. Esto tiene un precio. Este... Esto es... Es de la marca Joey Cosmetic Lips & Lampster. Es un tratamiento. Vale 17 dólares. Half K. Esto vale 32. Y por último. Me mandaron... Me enviaron que diga. Estas dos brochas. Ustedes las ven. Son como para... Como para poner la base para la cuenca. Para definir la base. La... La sombra. Y mira que bonita. Son como un color rosita oro. A mí me fascinó. Mira que bonita. Es de la marca Moodle. Yo tengo muchas. Tengo... Mira chicas. Tengo brochas de todas marcas. Porque esta cajita todos los meses me envía. Yo tuve que hacer un email y decirle que no me enviaron tanta brocha. Porque me tenían ya cansada con las brochas. Ellos habían parado pero volvieron otra vez. Anyway. Este... Yo... ¿Verdad? Este es el último. Y esto tiene un precio de 10... 15 dólares. 15 dólares. Tiene las dos brochitas. Nada más. Así que imagínate. La caja vale 26 dólares al mes. Imagínate. Estamos ganando. ¿Ok? Esto también es carito. Pero es muy bueno. Yo se los recomiendo. Para los labios. Así viene todo acomodadito. Yo vuelvo y pongo la tarjetita aquí. Y lo cierro. Y vuelvo y la... Y ven que la pongo donde están las otras cajitas. Yo los voy a dejar con un fuerte abrazo. Muchos besos. Besos. Abrazos. Y nos vemos en el próximo videíto. Me puse así bonita para ustedes. Porque tengo una... Una planta de sabila. Porque voy a hacer un remedio bien bueno para hacérmelo con ustedes en mi pelo. Así que nos vemos en el próximo videíto. Bye bye. 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 Bye bye.